Y cuidado, cuidado, que llegaron las africanas Y su amor con los juniors Para disparar a la dispero Para disparar a la dispero Me picó la dispa Te quitaste el sombrero Le dijiste a tu hermano Dispara, 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 dispara No le distes a la dispa Le distes a la dispero Corriste con desespero Rumbo, rumbo pa'l vimpero Chichón, 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 chichón Para disparar Son más bolitas Para disparar Ma y materas son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar ¡Ay, me pica! Para disparar Y estás escuchando la mejor música con DJ Mike Para disparar a la dispero Para disparar a la dispero Me picó la dispa Te quitó la gorra Te quitaste el sombrero Te quitaste el sombrero Le dijiste a tu hermano Dispara, 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 dispara No le distes a la dispa Le distes a la dispero Corriste con desespero Rumbo, rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Son más bolitas Para disparar Ma y pateras son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar ¡Ay, vaya gris al promesa! ¡Bósalo! 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 ¡Bósalo, chichón, 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 chichón Para disparar Son más bolitas Para disparar Ma y pateras son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar Para disparar A la dispero Para disparar A la dispero Para disparar